. Si, bueno Youtube no premia a los más chicos. No, al contrario. Créeme que te equivocás. Créeme que te equivocás. Eso hace Twitch. A los más chicos, olvídate. Matate de scrolleando. Literal. no hay vuelta atrás yo estuve mucho tiempo en tu dicho estuve 2-3 años creo no logré lo que había llegado a 100 nomás no ni ni siquiera es primero sin mío mi tensión tenéis en cuenta estremea los chates veíamos películas ya que el serio me la reingeniaba pero juntar sólo 105 personas 104 en tres dos tres años era muy poco fíjate acá en un par de semanas aumente con un disco se copó más gente hemos llegado a ser creo que nueve en simultáneo también aparte también la diferencia de la diferencia de crecimiento del canal catastróficamente abismal en comparación de la otra de twitch lo que pasa es que por ejemplo youtube no te ayuda a interactuar como correspondería pensándolo en comparación con tu hecho eso es una realidad la otra realidad por ahí es que si bien tú tienes más tipos de donaciones y eso y puedes sacarlo como más rápido twitch necesitas decir que ahora bajar las condiciones porque si no tendría que seguir tendrías que seguir esperando hasta los mil y es un montón ahora son 500 subs y que tengas tres mil horas de reproducción pública por lo menos para tener el acceso al super chat y a las membresías y creo que venderá artículos o algo así para los que estén viendo esto en youtube y espero que les copia la conversación estamos hablando acá con el amigo a y saco y me acuerdo a lo que me costó a este hijo de puta cuando no fue por primera vez unander leve que estaba para este chavón Decí que tengo espejo de espeja, porque la verdad que no me acuerdo. Me voy a multear porque lo tengo que grabar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Le gane, boludo! ¡Primer intento también! Buenas, Rodri! Perdón que no he hablado, amigo. Estaba grabando para YouTube. Y tengo... Dos buenas boss fights. GG, easy. Bueno. La verdad, re bueno. Rápido la... Tengo la de Loop Garú. Bueno, no sé cómo se escribe Le voy a poner Perro Lobo SMT5 En la PC Y ahora Fion Mac Maccum le voy a dejar Fion Maccum La gente que está viendo esto en Youtube Le va a parecer tan raro Por todo lo que venimos hablando Y eso Me imaginé que estaba grabando Clave, Rodri ¿Vos todo tranquilo, amigo? ¿Qué onda? Acá estuvimos charlando con Aiza De los problemas de Azo ¿Querés enterarte cuánto vendió Soulhackers? Nosotros Estamos Vetele ¿Vetele? Ah ¿Por qué? In fairness ¿Por qué? Todos los El poder de Rafum es muy fuerte. El poder de Vettel no es tan peligroso. No puedo decir algo malo, así que voy a regresar. Pero yo... De acuerdo. Miya-zu-chan está en la zona de la hermosa. Me he enviado un mensaje, así que nosotros también... Bueno, básicamente... Quería no hablar mucho ahí en esta parte de la historia. Por lo menos para la gente que lo ve en YouTube. Ehm... Mira... Soul Hackers 2. Primera semana en Japón. Vendido 15.000 juegos. 15.000 copias. Ojalá te haya vivido muy bien en... En el parcial, amigo Rodri. El lunes fue mi cumple. Eh, viene ahí amigo. Feliz cumple. Atrasado, pero bueno. Lo importante es que... El feliz cum llegó. Sobre todo tu cum. Ya... Era retorbe. Si... Hombre... ¿Cuánto cumpliste Rodri? Oh... Este otroposo... Pero necesito guardar... Están todos muertos encima. Ah, igual pará, que boludo Puedo apretar 26, nice, ahora tenés mi edad Un día Cada día es un año más viejo Vamos al mundo de la sombra Todo esto en tirakam Apoteo, si Es un pensaje de milagros Bueno, vamos a ver cuál Básicamente conviene Tenemos 110, es bastante Y no es mucho tampoco Persona de Magatsuki El efecto de Magatsuki crítico del enemigo Concluye cuando un aliado anula Absorbe o repele el ataque Bueno, eso es buenísimo Casi que le doy que sí, te digo Amparo mercantil Seno de Dios Y el otro es El nuevo es ahora Mortífera 2 Eh, no Creo que sí Vamos directamente acá a este No estaba Este de los demonios también me copa Eléctrico 2 Cuánto cuesta 80 No, no hay otro Que por ahí valga tanto la pena Si hay uno Si hay uno Con el que me alcance De 30 Lo pago No, bueno No hay Me quedé jugando a persona Cuatro gold En que lo tuve todo el año Parado Y ni en pedo Creo que lograr Complegar el social link De María Dachi Para quedar nuevo en plaza Ay, qué mala suerte Eh, qué parte vas A ver Como por lo menos Para decirte si llegás o no Qué época del año vas La María se completa rápido Igual, eh No la ves tantas, tantas veces Bueno, más o menos Hay nuevas fusiones especiales Fusión por compendio En diciembre Un poquito difícil Pasa que a Dachi Tenés bastante tiempo Para ver Y Marigi De hecho Bastante También Medio que lo mismo Tenés bastante tiempo Para ver Pero bueno Todos los otros social links También son Importantitos Pero Qué paja Que te lo pierdes No sé si podés Encima No sé si llegás Depende Si es de los primeros días De diciembre Está complicado Ojalá que llegues No Aposta que para mí No, para mí Para mí creo que no puedo Creo que no llega Estación por resultados Nivel 38 Vamos a tener A la Mushu O algo así Vale la pena 24 de magia 36 de habilidad De viento Para suplantar a esto No sé Ay Gasta mucha guita Bueno Entonces Que sea esto Ya fue Ayuda a evitar Menor Y La verdad que no hay No hay mucho Al menos El niño que más Se hace más rápido Sí Pues ya no tenés que subir Estats No tenés que subir Tantas cosas Y aprende maracunda Nice Era lo que quería Para reemplazarme Acá está el 70 Si me preguntan Si lo quiero Y la verdad que sí Porque No hay Muy buenos demonios físicos Todavía Yo creo que esto No tengo tanta magia Pero No tengo tanta magia No tengo tanta magia Para Vamos a pensarlo mejor Motivación Leal Que hacía De precio Obtenido Sí No No Está mal Maracunda Seguro Motivación Leal Me convenció ¿Qué pasó? Solo que las armadoras y armas Cuestan dinero Como en el 5 En el 5 No te las vendían También en la tienda Sí Te las venden No en la tienda Los de la partida anterior Me referí Rompecolmillo Ah, ya está buena Alta probabilidad De aceptar un golpe crítico Todos los rivales Este era el que bajaba Un stat, ¿no? El ataque Ataque débil No, bueno La recordaba un poco mejor Me parece Muchas cosas Que se mete Y uno quiere jugar Y no dan Las horas del año No sé, amigo Sobre todo Porque tenés que farmar Sobre todo Pero no No, bueno Seguro No, bueno No, bueno No, bueno No, bueno No, bueno No, bueno Llegamos En el 5 Y yo creo que la vida te llega a dar la posibilidad de jugar todo solo si sos Wolfmeister Que básicamente es mi youtuber favorito Bien hardcore De SMT Y si vivieras solo esto Y no tenés que hacer absolutamente más nada Bueno, yo creo que sí Podrías tranquilamente terminar todos los 60 Vamos a guardar Quiero ver una cosa Wow, hoy 24 de la mañana Hoy estoy matado, me levanté súper temprano Quería, les juro que en serio quería prender 3 más temprano Pero las partiditas de LOL tan fáciles que tuve Me tentaron a querer jugar a otra Porque decía, bueno, no contó 15 minutos de vuelta No contó Bueno, todavía no pagaron Recuerden que yo soy profe Y básicamente estoy esperando a ver si me pagan o no O sea, deberían depositarme Ya debería estar deposita la plata, pero bueno Lo harán a la mañana seguramente Lo que quiero hacer Ahora Es tratar de ir a uno de los abscesos Porque necesito seguir liberando cosas Pero al primero es tratar de ver cómo se llegaban hasta esos regales de los abscesos Ya me iré acordando No va a ser muy difícil obviamente seguir el camino Bueno, claramente para el mes ¿Ya hay gran profe en serio? Lo hice varias veces igual en el canal, eh Creo que la semana pasada fue decirlo bastante Eh, no sé Soy profesor de la lengua y literatura Me enseña en secundaria ¿Qué temas? Es que amigo, el tipo si no fuese profe O si no trabajara o no fuese profe de algo Este canal no existiría Me enviado que el tuyo ¿Qué tío? ¿Qué pasa? ¡Saltar a eso! ¡Ey, porra! ¡Chego, llego! ¡Ay, mira! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué horror! ¡Uf! Bueno, por lo menos me paré en el turno del camino. Si lo pudiera hacer, me quedaría con el camino. La música... ¡No, sí! La música... ...bueno... ...está bien haciendo el... ...Nerdbound... ...el Beast. ¡No! 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 Pero creo que era el tío que ¡está acabando el campo! ¡O? ¿Está acabando el campo para pasar el campo? ¡Está acabando, papá! ¿Tienes un... un... un chatcape? No, un batx y listo. Uy, tengo una barra que... ... ¡Nerdbound! Creo que era de ver el juego con el hielo, no me acuerdo Agarra efecto Algo bastante sé, más o menos Quería sacarlo mucho más, pero hoy... Es muy indifícil, pero... Tal vez a dos... ... ... ... ... ... y el remaster es la liga el remaster es la liga no creo morir creo que se me muere el remaster bueno no puedo creer lo que acabo de ver 4.000 seguidos para el mismo tiempo si que va a jugar en serio que no pueda tirar el disparo yo me doy eso para recordar la historia mmm oye si que hace mala lección no entendes si no lo que no lo entendí pero no lo entendí yo no me he llorado antes pero hay un nuevo me lo he mejor que me necesitaba de conceder así que zeni si, 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 no se que se me escucha abajo estoy pensando Me parece que se me recagan muriendo todos. Encima no estoy pudiendo cargar rápido a la magatsuki del magatoki. Uy, pegó critico mortal, pegó un montón encima. Otro absceso derribado por Cielor. Por acá... Bien, una esencia. Ojalá que sea algo bueno. A la hora de su reacción. Ah, mirá, estoy por acá. Uhhh. Ok, eso fue re loco, amigo. No sé cuánto... Cuánto caí, pero... Creo que caí bastante. Quiero que lo traiga escuchar una versión del tema del cole. Me sentí como que yo las se metí en una hora muy buena para que es tan cintro po kunnen. Si, amigo. No hay ningún problema. De hecho, mejor, ¿sabes qué? Pásalo por el Discord. Pásalo por el Discord. Por las dudas. No vaya a ser que YouTube, por alguna especie de algoritmo o algo, esté buscando algo el día de hoy y empiece a organizar todo. No sé, digo, cualquier pelotude. Por las dudas, ¿viste? Yo no tengo problema. ¿Qué es ahí? ¿Cómo llego a ese lugar? Bueno, claramente, es por acá. Uh, ahora todos van a subir el nivel piola. Mirá vos, aprendí a mazán. Moderado de físico. Un rival. Todos. Bueno, todo esto fue de nivel. Por si fuera spam. Sí, ¿viste? Por las dudas. A veces todavía no termino de entender YouTube en algunas cositas, ¿viste? Pero por eso, ¿eh? Si no, si es por mí, pasalo por cosas. Por el chat mismo, espero. Por acá. Obtienes novela. Voy por acá arriba. Un meme man. Por si fuera spam. Listo. Nice. ¿Viste? No. Qué pajadra que se doy todo de vuelta, boludo. Lo haré en otro momento. La apuesta es que estoy buscando ese absceso. ¿Dónde queda? No, 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 no. A ver todo por acá. Ay, no sé, che. Bueno, vamos a hacer una cosa más fácil. Vamos directamente a ir a donde estaba el punto de guarda. Y guarda. Bueno. La verdad que dentro de todo. No se pueden quejar, eh. Avanzamos bastante. De la última boss fight que había sido. Buenísimo para apagar la cabeza. Ahora lo escucho, amigo. Bueno, de hecho ahora cuando me vaya a acostar lo voy a escuchar. Que va a ser en un ratito porque ya no oigo. Ahora sí, ya me estoy casi que durmiendo. Un poquito. Sí, muchos boss. Esto lo voy a tener que editar. Para que YouTube no escuche como guste. Bueno, gente. Espero que les haya gustado. No, el Rodri llegó a retarlo y va. Ah, tranquilo. No, mira. Voy a ver si mañana puedo meter un screen también. Tengo que estudiar mucho estos días. Pero bueno. Que tal con un rato para despejar viene bien. Así que. Es más. De hecho. Vos sabés que ahora que estoy pensando. Si sigo farmeando. Si sigo farmeando. No estoy. Ya estamos casi en la mitad de la historia. Porque si no me equivoco. Ahora viene Sword. Sword. Y después. Vendría. Ishtar. Después de eso. Él viene. El dungeon este. El rey demonio. Donde el primero no me acuerdo. Creo que el primero era Chernobog. El segundo no me acuerdo cuál es. El que tiene la boca en la panza. Y después. Después viene lo de Abdiel. Y ya después de Abdiel. Tenés a Zeus. A Monrai. Y tenés a. A Basuki. Después de vencer. Pues bueno. Ya tenemos los juegos. Y está casi al final del juego. Si. Grindear. Hay que grindear. Eso seguramente. Buena. Jarbon. Bien. Bien. Amigo. El tema es que ya me estoy yendo. Ahora si ya estoy recansado. Te perdiste todas las boss fights. Que salieron a la primera. Amigo. Pero los voy a estar subiendo a YouTube. Así que tranqui. Y grabamos muchísimo contenido por este. Por estos días de YouTube. Empezando por el Yugi. Juan Master Duel. No me voy a escuchar eso. No me voy a dar compro. No me voy a dar compro. Te va a empezar a gastar toda la guita. Así que. Y yo no te lo recomiendo. No me refiero al juego de las cartas. Iré. No me voy a pedir. No me voy a dar compro. No me voy a transferir. No me voy a dar compro. No me voy a tener comprobado. Antes de ir. No me voy a hacer com también un buen cacho. Mañana vamos a estar barmeando, porque a S.O.R.D. no lo matas siendo nivel 45, me inscribió. Para mí me vañé a carta como si fuera de porte. Sí, literalmente. Y a veces muy malos baños. Cuídense, que descansen, que anden muy bien, gracias por pasarse. Saludos a Isaac, que me acompañó literalmente en 100% del stream, soy un capo. Saludos a Rodri, saludos a Juli, a Carver. Creo que nadie más. Sí, bueno, muchas gracias a todos los que se suscribieron, a toda la gente nueva. Gracias a aquellos que se hagan suscripto por Twitter y Twitch. Y bueno, nos estamos viendo mañana. Así que espero que hayan disfrutado todo el contenido de hoy y lo van a estar viendo en Youtube en estas semanitas. Así que, que anden muy bien gente, que descansen y que tengan buen sábado. ¡Suscríbete al canal!